Nueve días de búsqueda en las entrañas de esta montaña y los trabajos siguen con muchísimas complicaciones. Están viendo la señal que nos llega de allí en directo. Se excavan los últimos metros para llegar hasta Yulen. Una roca de cuarzo está volviendo a ralentizar la perforación del túnel. Cuando lo acaben ya llega el turno de los mineros asturianos. Ellos van a cavar a mano la galería horizontal de tres metros para llegar a ese hueco en el que se supone que está el niño. Ese momento, llegar a Yulen no se va a conseguir como mínimo. Victoria Arnau, hasta mañana. Sí, las labores de rescate de Yulen se están retrasando debido a la dureza del terreno. Esta mañana la máquina perforadora ha tenido que interrumpir su trabajo porque ha tenido que cambiar una corona que estaba desgastada por las rocas completamente. En estos momentos quedan siete metros por perforar. Se cree que podrían terminar ese pozo vertical esta misma tarde. De luego habría que apuntalarlo, que acondicionar la tierra. Y se calcula que todo esto podrían ser otras nueve horas. Así que ahí sí sería el turno de entrar en escena para los mineros. Ese equipo de élite podría llegar al pequeño Yulen. Si todo va bien, mañana por la noche. Las condiciones de trabajo son extremas. Durante la noche la tarea se ha complicado. El material que atraviesa la perforadora es de enorme dureza y se han visto obligados a traer una punta especial desde Guadalajara con dientes capaces de destruir un material mucho más recio. Esta mañana la máquina ha tenido que parar una hora y media para realizar tareas de mantenimiento y por lo tanto solo ha avanzado un metro. Ahora mismo estamos en la cota menos 53. Además es necesario que la máquina tuviera un mantenimiento, lo cual nos quedan siete metros. Cuando termine los técnicos tendrán que encamisar y reforzar la perforación durante al menos otras nueve horas más. Ese agujero tiene que tener unas medidas de seguridad para que luego permita el acceso a los especialistas. Por último será el turno de los mineros que construirán la galería horizontal ascendente de tres metros hasta el pozo principal. En ese punto abrirán una ventana de otros tres metros en los que tratarán de localizar al pequeño Yulen. Un operativo de 300 personas trabaja para lograrlo lo antes posible. En la imagen de la izquierda pueden ver ustedes cómo estaba la montaña hace nueve días y a la derecha tal y como está ahora mismo. Se han removido, se han excavado más de 30.000 metros cúbicos de tierra. Es el trabajo de dos meses en solo una semana. Ese rescate está un poquito más cerca, es la verdad, pero quedan todavía algunas horas por delante. Javier, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Sandra, vamos a ver los plazos aquí con la realidad aumentada. Primero hay que acabar ese túnel, esa es la prioridad ahora mismo. Después se va a encamisar. Aquí lo vamos a ver, que es cubrirlo por dentro para asegurar a los rescatadores. En esa operación se tardan otras cinco o seis horas más. Después llega el turno de ellos, de los mineros de Asturias, que van a excavar de forma manual ese túnel de tres metros, con pendiente ligeramente hacia arriba, para que el escombro caiga ahí, en la base, en esa base de diez metros. Esa operación va a durar otras 24 horas. Eso teniendo en cuenta que el terreno no lo impida, porque si hasta ahora se han encontrado pizarra y granito en esta parte de la montaña, nadie sabe qué se pueden encontrar en esa otra parte. Lucía Fernández. Nadie lo sabe y eso, el terreno, es la principal dificultad porque puede complicar los trabajos. Los ocho mineros asturianos están ya listos. Actuarán de dos en dos y en turnos de media hora, aunque este tiempo podría reducirse a 15 minutos si se encuentran con roca. Listos ellos y también el material que van a necesitar, como la madera para ir apuntalando los metros que vayan cavando o esa jaula con la que van a bajar al pozo. La mayoría del trabajo lo realizarán a mano, picando, pero además disponen de otros mecanismos más potentes por si hiciera falta. En torno a las diez de la mañana han llegado aquí, a la zona de rescate, para empezar en cuanto puedan. Serán los primeros que verán a Yulen, los ocho hombres que trabajarán hasta encontrarle. Expertos en rescates bajo tierra están preparados para actuar en cualquier momento. Como cada día suben hasta la zona del pozo muy pendientes de todos los avances del terreno. Accederán de dos en dos al interior del pozo en esta cápsula de metal que ya han probado. Será entonces cuando empiecen su trabajo cavar una galería para acceder al pequeño. Será ascendente para que todos los escombros caigan a una caldera y no dificulten sus avances. Rodeados de todo tipo de medidas de seguridad han pedido expresamente un relleno de tierra, para que su vida no corra peligro en caso de desprendimientos. El relleno se hace para fijar la tubería a las paredes, para que no esté moviéndose. Pelearán contra cualquier obstáculo agachados con poco espacio para trabajar. El oxígeno será su principal fuente para continuar cavando. Se introducirá una tubería de aire comprimida para crear una atmósfera respirable. Eso, la forma más fácil es a través de un compresor y un difusor que genere esa corriente de aire. Saldrán a la superficie cada media hora, excepto si encuentran roca. Entonces será cada 15 minutos. Moverán toda la tierra, acabarán lo que haga falta, hasta encontrar a Yulen. Los mineros van a emplear una cápsula que ha creado el jefe de los bomberos de Málaga. Vamos a reproducir aquí esa camina, Javier, para ver exactamente cómo va a ser esa operación. Pues aquí la vamos a ver, Sandra. Esa cápsula se ha fabricado contrarreloj. Aquí la tenemos ya dos metros y medio de alto por uno de diámetro de base. Caben entre dos e incluso tres mineros y soporta un peso de 5.600 kilos. En la parte inferior, ahí lo están viendo, tiene una rejilla para que puedan caer los escombros hacia abajo. ¿Cómo van a ir equipados esos mineros? ¿Qué es lo que van a utilizar? Lo ha comprobado esta mañana un equipo de Antena 3 Noticias. Los mineros que van a acometer este último tramo en el rescate de Yulen van a tener que hacer frente a situaciones muy complicadas en las que ante todo tiene que preservar también su propia seguridad. Hoy van a ser los compañeros de estos mineros, los veteranos de las minas, quienes nos van a contar cómo han de llevarlo a cabo y cuál es la equipación imprescindible para bajar a ese pozo. José Antonio, Evaristo, César, tres mineros con más de dos décadas de experiencia. Ellos saben mejor que nadie cómo de complicadas van a ser esas horas cruciales. Probamos nosotros mismos lo aparatoso pero necesario de la equipación habitual de un minero. Primero, el buzo, lo más ligero y transpirable posible. También una faja. ¿Esto es para reforzar la zona? Efectivamente. Añadimos la iluminación con su batería y el casco con lámpara. ¿A veréis bien? Una mascarilla imprescindible. Esto te brinda de que estés respirando las ocho horas polvo de sílice, que es lo que te ataca los pulmones. Rodilleras y botas, a lo que hay que sumar las herramientas. Y si hay riesgo de gases, el autorrescatador. Te da el telo y te da lo justo para poder salir de la zona de peligro. Todo eso suma hasta 18 kilos al peso de un minero. El peso es incómodo llevar todo esto. Dentro de la mina la situación no es la que tú quieres, es la que encuentras. Un oficio de alto riesgo y que está siendo decisivo en el rescate del pequeño Yulen. Los padres de Yulen atienden las explicaciones sobre el rescate de su hijo. Por seguridad, ellos ya no están durmiendo en el coche junto al pozo, sino que están viviendo en esta casa. Allí les ha acogido una vecina de Totalán y les acompañan dos psicólogos. Son nueve días ya de angustiosa espera para esta familia. Cristina López, los psicólogos no se separan de sus padres. Desde el primer momento, Sandra, los acompañan día y noche. Dos psicólogos están permanentemente con los padres y con los más allegados que les están arropando. Su labor es fundamental para ayudarles a abordar esta compleja situación y también para prepararles ante cualquier escenario posible. Esta misma mañana nos confirmaban desde el Colegio de Psicólogos que seguirán apoyándole incluso mucho después del desenlace. Recordamos que los padres de Yulen son jóvenes y que perdieron a un hijo ya hace año y medio. Llevan mucho tiempo con el corazón en un puño. Porque ellos están con la atención solo en una realidad. ¿Cuándo va a acabar esto y cómo va a acabar? Son ya nueve días sin apenas noticias de Yulen. Mucho tiempo que ayuda a preparar cualquier escenario. Tiempo para ir asumiendo realidades pasito a pasito, para ir bajando todas las posibilidades, desde las más afortunadas hasta las menos desafortunadas. Por turnos, 24 horas al día, dos psicólogos acompañan estas jornadas a los padres de Yulen. Primer objetivo, eliminar cualquier sentimiento de culpabilidad. Cualquier reflexión de si hubiera pasado, si en vez de hubiéramos hecho otra cosa. Este tipo de pensamientos hay que alejarlos rápido. Según se acerca el desenlace, la atención aumenta. Tienes que estar mucho más encima, tienes que estar mucho más al lado. A veces el acompañamiento es muy importante. Y hay que mantener siempre viva la esperanza. La razón te dice, pero no va a ser. Pero el corazón te dice, tiene que ser. Familiares y amigos también acompañan a los padres. En estas horas son un apoyo fundamental en esta ya larga espera. Buenos días, queridos compañeros mineros españoles. Que les vaya muy bien. Y espero que hoy día sea un día de mucho, pero mucho éxito. Que les vaya muy bien, queridos compañeros. Es el mensaje de ánimo que envía a través de esta casa de Antena 3 Noticias uno de los 33 mineros chilenos rescatados después de haber pasado 69 días atrapados bajo la tierra. Él se llama Mario. Para los compañeros era Super Mario porque él se encargó de que la moral nunca fallara. Hemos hablado con él de este rescate de Yulen. 13 de octubre de 2010. El infierno de los mineros chilenos terminaba. Uno a uno los 33 subían a la superficie. Habían pasado 69 días atrapados a 700 metros de profundidad. Y Antena 3 Noticias siguió en directo el rescate. Hoy hablamos con Mario Sepúlveda o Super Mario como le bautizaron sus compañeros. Desde Chile manda un mensaje a los rescatistas que trabajan sin descanso en Totalán. Es que mis compañeros tengan mucho cuidado, sean muy profesionales. Conoce bien el método que se va a utilizar para llegar hasta Yulen. No me cae duda que va a dar muy buenos resultados. A ellos les salvó la vida. Rodrigo Cebeco, el ingeniero que inventó la cápsula, nos cuenta que está asombrado con el operativo español. Creo que estar haciendo un trabajo mucho más perfecto que el de nosotros. Ellos trabajaron sin descanso, nos dicen, y no perdieron la fe. Harta fuerza, chicos, y desde este punto del mundo lo estamos mirando y estamos preocupados de que todo esto salga bien. Y poder así recuperar a Yulen cuanto antes. Todas las manos, todas ayudan. Las mujeres de Totalán preparan comida para los voluntarios. Con estos pollos se hicieron ellas unas 3.000 croquetas. Más de 300 personas participan en ese operativo y muchas de ellas son voluntarias, Lucía Fernández, porque todo suma, como decimos. Sí, todo suma. Y por eso aquí día y noche no ha parado de llegar gente para colaborar. Nos hemos encontrado con muchas historias, con voluntarios que han pedido días libres en el trabajo para estar aquí y coordinar algunas tareas. Y muchos vecinos de los pueblos, de los alrededores, que han venido con los maleteros de sus coches cargados y las bolsas llenas de comida, desde bocadillos, caldo o croquetas, hasta agua o café. Son muchas las personas que se han volcado en ayudar y aquí, a pesar del cansancio y del paso del tiempo, insisten, los ánimos no decaen. Más de 300 personas, entre profesionales y voluntarios, han cambiado su forma de vida por unos días para dar con Yulen. Uno de ellos es Juana Raval, coordinador de los trabajos de Movimiento de Tierra. No nos permitimos decaer porque, bueno, nos miramos y no cae el ánimo para nada. Daniel está en todas partes y a todas horas, de legionario a voluntario. Pidió unos días a sus mandos y aunque tenía que volver a su puesto el sábado... Había un par de llamadas y han tenido bien que mi figura permanezca aquí hasta el final del dispositivo. Para mantenerles con energía, trabajan las mujeres de la Asociación de Totalán. Llevan toda la semana cocinando en sus ratos libres. Ya hemos quedado para hoy también, para esta tarde. Y él es quizás la cara más reconocible. Ángel es el ingeniero jefe del rescate. Expresó mejor que nadie lo que sienten a pesar de llevar ocho días casi sin dormir. Es como si Yulen fuese el hijo de todos. Las máquinas han movido la tierra, las personas han removido conciencias y es difícil encontrar por aquí a alguien que no se haya sumado a una ola inmensa de solidaridad. Además, este caso ha reabierto el debate de los pozos ilegales. Hay preocupación, pero no solamente en el campo. En Valencia, un vecino ha denunciado un agujero que está Rosa Rodríguez al lado de un parque infantil. Sí, Sandra, según el ayuntamiento de esta población valenciana de Gilet, alguien debió de robar la tapa de acero que cubría este depósito. Hoy los operarios municipales lo han tapado con cemento para evitar que suceda lo mismo. Pese a que, como ven, no está a ras de suelo, ello no le resta peligrosidad alguna, puesto que, entre otras cosas, se sitúa al lado de un parque infantil repleto de niños por las tardes. Hemos localizado casos similares a lo largo de la geografía española. Así estaba este pozo de tres metros de profundidad en Gilet, Valencia. Fatal porque hay muchos críos ahí. Tiene que pasar algo para que lo arreglen. Sin señalizar, sin cubrir y dentro de un parque. Han robado la tapa, que era metálica. Aquí está, que no pasa algo. No se tiene en cuenta. Un vecino que paseaba con su hijo pequeño lo descubrió y alertó a la policía local. La policía autonómicamente vino y precintó lo que es el sumidero. Aquí están los operarios ahora mismo que van a proceder a lo que es tapearlo. La historia de Julen ha generado mucha preocupación en torno a este tipo de agujeros. Valga que esa desgracia tan grande valga para que otros pozos se tapen. También en Galicia. Un vecino de Pollo vio esta excavación de más de dos metros y medio en el campo y dentro de una finca privada pero de fácil acceso. El alcalde pide sensatez a los vecinos. Cuando se va a hacer un trabajo de ese si no se va a utilizar pues que se vuelva a rellenar. Como no se ha localizado al dueño el propio consistorio ha cubierto esta mañana el orificio. Pero hay muchos más agujeros y también más peticiones de que se cubran para evitar desgracias. Este otro está en Murcia cerca de la Peña del Águila. Pertenece a una antigua mina y es muy peligroso. La Fundación Sierra Minera lo ha denunciado pero sin éxito hasta ahora.